¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! El robot del Abuelo Cerdito Pepe y George fueron a casa de la Abuela Cerdita y el Abuelo Cerdito ¡Abuela Cerdita! ¡Abuela Cerdita! ¡Hola, mis pequeños! ¿Y el Abuelo Cerdito? Ah, está abajo en el cobertizo haciendo algo ¿Qué está haciendo? Ay, no lo sé ¿Quieren ir a ver? ¡Sí, por favor! ¡Hola, Abuelo! ¡Hola, Pepe y George! Llegaron a tiempo para ver mi última creación Prepárense para lo que viene ¡Guau! ¡Un robot! ¡Robot! Y yo lo construí ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Y puede hablar! ¡Hola! ¡Oh, oh, oh! Puede hacer mucho más que eso Nos ayudará con las tareas del jardín y de la casa ¡Fantástico! Sí, y también es muy fuerte Si necesitamos algo, algo pesado, el robot puede levantarlo ¡Enséñanos, Abuelo! ¡Muy bien! ¡Robot! ¡Ah, levanta algo! ¡Oh! ¡El robot es fuerte! ¡Ah, sí! ¡Robot! ¡Bájame ahora, por favor! ¡Oh, sí! ¡Su cerebro necesita un par de ajustes! ¡Sí! ¡Ya está listo! Debo decirte que estoy muy sorprendida Bien, pequeños, ¿quieren jugo de naranja? ¡Sí, por favor! Adoro el jugo de naranja Construir robots es un trabajo agotador ¡Modo Kids! ¡Activado! Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids ¡Suscríbete al canal!